Hola chicos y chicas de youtube, como están todos, como están todas, espero que estén muy pero muy bien, estamos acá en otro video para este canal y hoy como están yo en el título les voy a enseñar a como ganar mucho pero mucho dinero de una manera fácil, de una manera rápida y de una manera infinita en la cual ustedes van a poder conseguir mucho dinero siendo totalmente nuevos, siendo principiantes, de una manera fácil y rápida, sin ayuda y sin riesgo de baneo así que no van a tener que poner en riesgo su cuenta y van a poder generar mucho mucho dinero hasta ser millonarios amigos así que si quieren saber más sobre este truco les recomiendo que se queden hasta el final y acuérdense que hay una tarjeta tiburón un código, una tarjeta tiburón de 8 millones en el transcurso del video así que gana esa tarjeta tiburón el primero que vea el código que va a estar en el transcurso del video y gana esos 8 millones amigos así que ya saben, va a estar en el transcurso del video así que miren el video completo y presten mucha mucha atención para que se pongan a llegar esos 8 millones totalmente gratis y que se lo puedan comprar, puedan comprar autos, puedan comprar casas entre muchas cosas dentro de GTA Online amigos, así que como les digo, este truco está increíble está pagando mucho mucho dinero de una manera fácil, rápida y sin ningún tipo de problema si lo van a poder hacer fácil, rápido, siendo principiantes, siendo nuevos, sin la ayuda de ningún amigo lo van a poder hacer totalmente solos así que está increíble eso amigos, ok así que bueno, lo van a poder hacer como les digo en todas las plataformas no importa en que plataforma estén jugando, pueden hacerlo tanto en PC como en PS4 como en PS5 como en Xbox One, como en Xbox 3S, como en Xbox 3X y en todas las plataformas donde esté disponible GTA V Online, ok, lo van a poder hacer así que no tienen excusa para hacer este truco porque se van a hacer millonarios de una manera fácil y rápida, ok amigos entonces, como lo estoy diciendo, acuérdense que acá abajo en la descripción de este video yo les voy a dejar el link a mi comunidad de Discord, por si se quieren unir, se pueden unir de manera gratuita ahí todos jugamos GTA V Online, o sea, yo vamos a ganar dinero GTA Online, somos actividades, somos golpes somos más de 10.000 personas, así que si se quieren unir, tienen el link acá abajo, se pueden unir de manera gratuita también les dejo el link a mi perfil de Instagram por si me quieren mandar un mensaje, me quieren seguir o me quieren preguntar algo, me lo pueden dejar ahí me pueden mandar un mensaje ahí, que es donde yo más rápido respondo también si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber o algo me pueden mandar ahí, que como les digo, es donde más rápido respondo así que bueno amigos, como primer paso para hacer el truco este tenemos que entrar a una sesión pública tenemos que entrar, si o si, a una sesión pública para la gente que no sabe acuérdense que este truco se puede hacer siendo nivel 1 así que no tienen ningún tipo de problema para la gente que no sabe cómo entrar a una sesión pública que capaz que hay personas que por ejemplo recién se compran GTA Online y no saben cómo entrar a una sesión pública es fácil, hay varias maneras yo les voy a decir las dos más fáciles o sea, las dos más rápidas entonces, la primera opción es directamente cuando entramos al GTA nos va a aparecer opciones que dicen modo individual o modo online o online nosotros vamos a elegir el modo online entonces directamente nos va a mandar a lo que es una sesión pública ¿si? otra manera también es directamente entrar al GTA Modo Historia abrimos la rueda de personajes o la selección de personajes y elegimos el personaje de abajo que ese sería el personaje online o sea, nuestro personaje entonces, cuando nosotros ya entramos a lo que es la sesión pública vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir el menú de pausa nos vamos a ir online acá vamos a irnos a opciones y vamos a verificar estas dos opciones que es permitir espectadores y matchmaking ¿ok? por defecto ustedes la van a tener así si nunca tocaron nada van a tener así de igual manera les recomiendo que se fijen por las dudas porque si ustedes no lo configuran de esta manera no les va a funcionar así que es súper, súper importante eso y por eso les digo que miren el video hasta el final para que sepan bien como pueden hacer para ganar muchísimo dinero ¿ok? si es el caso que lo tienen así que hay veces que yo en mis trucos les digo que lo cambien así para hacer un truco específico así que bueno si lo tienen así no pasa nada lo van a cambiar a permitir espectadores que sí y matchmaking abierto entonces una vez que nosotros ya lo marcamos así o cambiamos así como le quieran decir vamos a abrir todo para atrás ahora abrimos de vuelta el menú de pausa nos vamos a online vamos a actividades jugar actividad creadas por rockstar acá van a haber muchas categorías son muchos modos de juego nosotros vamos a buscar que se llama moda adversario que es el anteúltimo y acá vamos a buscar la que se llama jauría de casa entre paréntesis remix número 2 ¿ok? que es esta que están viendo acá jauría de casa entre paréntesis remix número 2 que tiene un camión de estos con música ¿sí? un auto blanco y un kuruma negro ¿ok? entonces fíjense que acá dice disponible a partir del nivel 1 o sea que como les digo cualquier persona lo puede hacer no van a tener ningún tipo de excusa para no hacerlo porque este truco está pagando mucho dinero se pueden hacer millonarios todos así que la vamos a iniciar y bueno amigos una vez que nosotros ya entramos acá en lo que es la actividad jauría de casa entre paréntesis remix número 2 si primero tenemos que saber lo que son las configuraciones o los ajustes y de qué manera nosotros lo podemos configurar de la manera más óptima para poder ganar mucho mucho más dinero y poder aprovechar al máximo esta actividad que en serio está pagando mucho mucho dinero ¿sí? primero tenemos que saber lo que es la lista de jugadores la lista de jugadores son los jugadores obviamente en total que hay en la actividad al momento de iniciarla como ven se necesita un mínimo de 4 jugadores para iniciarla y un máximo de 8 jugadores para llenar lo que es completamente la sal ¿ok? nosotros ¿por qué nos fijamos esto? porque tienen que saber que entre más jugadores al iniciar la actividad más dinero van a ganar menos jugadores menos dinero van a ganar así que eso es muy muy importante yo recomiendo siempre que sean obviamente que puedan jugar la actividad o sea 4 jugadores mínimo máximo 8 que son los máximos si pueden ser obviamente 8 jugadores completos mucho mucho mejor porque el dinero que va a pagar es mucho más ¿sí? también otra cosa que influye mucho que eso lo podemos configurar siendo anfitriones son las rondas ¿por qué? porque ya saben que las rondas entre más dinero o sea entre más rondas hay más dinero ganan menos rondas hay menos dinero ganan ¿ok? también así más rondas más tiempo van a tardar haciendo la actividad menos rondas menos tiempo van a tardar haciendo la actividad yo recomiendo que ustedes pongan dos rondas o máximo tres rondas no pongan una sola ronda ¿por qué? ¿sí? porque si bien vamos a hacer mucho más rápido lo que es la actividad hacerlo con una sola ronda es menos tiempo obviamente haciendo la actividad pero también es menos dinero que vamos a ganar y acá lo que nosotros buscamos obviamente es hacernos millonarios haciendo esta actividad que es posible ¿ok? que es posible que lo pueden hacer sin ningún tipo de problema se pueden hacer millonarios y como les digo ustedes directamente yo recomiendo que ustedes pongan dos o tres rondas menos de eso no pongan ¿sí? ya saben que tendrán más rondas más tiempo ni más tiempo tardan pero más dinero gana Rockstar especificó que esta actividad en este caso que es jauría de casa entre parés y remex número dos ¿sí? está pagando de 120k a 250k dependiendo obviamente cuánto tiempo tarden dependiendo las configuraciones que tengan obviamente pero pueden ganar un máximo de hasta 250k simplemente haciendo esta actividad siendo principiantes ¿ok? así que siendo principiantes es increíble todo el dinero que se puede generar y está muy muy buena la actividad ¿ok? amigos está muy buena parte divertida ustedes pueden poner música y pueden jugar la actividad sin ningún tipo de problema y no se van a aburrir ¿ok? entonces nosotros ahora vamos a vamos a explicar lo que es la actividad ¿sí? que tenemos tres bandos o tres equipos que primero es atacantes traficantes y defensores ¿sí? amigos es súper importante que sepan esto ¿por qué? porque nosotros si somos defensores o sea estamos en el equipo de defensores vamos a tener lo que es un traficante que es ese camión grande que están viendo ahí y nosotros siendo defensores tenemos que defender a ese camión ¿de qué lo tenemos que defender? del equipo de atacantes el equipo de atacantes va a querer parar el camión porque el camión una vez que está quieto ¿sí? y no llega a una velocidad que cuando jueguen siendo traficantes va a aparecer el menú ese ¿sí? si ustedes juegan directamente ahí y como les digo nosotros tenemos que defender al traficante de los atacantes o sea nosotros tenemos que chocar a los atacantes que son esos autos negros que están viendo ahí para que el traficante pueda llegar a lo que es una meta cuando llega a la meta nosotros ganamos la ronda tanto defensores como traficantes los atacantes van a perder si ahora somos atacantes nosotros tenemos que chocar al camión o sea hacer que pare el camión para de esa manera nosotros directamente ganar la ronda siendo obviamente atacante siendo traficante simplemente manejar tratar de obviamente no frenar porque si se frena va a subir una barrita que es explosión y cuando sube esa barrita de explosión vamos a obviamente explotar así que nada como les digo es muy buena la actividad es súper fácil no van a tener ningún tipo de problema al hacerla la verdad que está increíble está pagando mucho mucho dinero ¿sí? pueden llegar a ganar como les digo hasta 250k así que está increíble o sea con 4 veces que ustedes saben esta actividad ya directamente llegando a 250k tienen un millón de dólares ok amigos es muy muy rápido lo que generan con este truco es muy rápido la manera de ganar dinero con este truco y la verdad que lo recomiendo totalmente amigos así que ya saben espero que les haya gustado este video ya saben que me ayudan un montón dejando su like suscribiéndose activando la campanita compartiendo el video compartiendo el truco me ayudan un montón vamos por los 53.000 suscriptores que yo sé que podemos llegar porque todos ustedes son unos cracks y bueno amigos voy a seguir generando dinero con esta increíble actividad que está increíble así me sigo comprando autos en GTA Online amigos así que como siempre yo soy Jerry Liches y nos vemos en un próximo video amigos acuérdense que si tienen alguna duda alguna pregunta me lo pueden dejar en los comentarios que yo lo voy a estar respondiendo lo más rápido posible amigos y nos vemos en un próximo video